...ha muerto producto de una larga enfermedad que lo tenía ya contra las cuerdas, por decirlo de alguna manera. Y esta semana los distintos diarios han titulado de una forma u otra para reflejar la historia de Martín Caradajean. Pero Página 12 puso un titular realmente conmovedor, sorprendente y un hallazgo periodístico. Titulaba, fue la lucha, su vida y su elemento. Y creo que era una certeza para pintar la vida de Martín Caradajean. Un hombre que además creó mil fantasías a través de los personajes que hizo para la televisión. Pero que nosotros vamos a poner en el aire hoy es un homenaje en tal caso a dos puntas, ¿no? A Martín Caradajean por un lado y al Mono Gatica por otro. En el año 1957... Exactamente, en Boca. En Boca, en la cancha de Boca. En la cancha de Boca fue el encuentro de estos dos grandes. Vamos a ver las imágenes y vamos a ir comentando. Cómo no, con todo gusto. Parece ser que el Mono Gatica no andaba del todo bien. Y entonces Martín Caradajean le tiró una mano y lo llevó a la cancha de Boca que alquilaron con ese ring que instalaron en el propio centro de la bombonera para hacer una pelea de exhibición. Martín, el campeón del mundo y el Mono Gatica ya ha entrado en años, también en kilos, y un tanto decadente en su figura, en su aspecto, pero sin duda alguna un nombre intacto para la visión popular. Claro, y cuentan también que lo que pasó, o sea, es que estas peleas tenían ciertas reglas ya predeterminadas que había que cumplir. Gatica parece que sintiéndose en un ring empezó a pegar más de lo debido. Claro, se le fueron un par de manos y Caradajean parece ser que la sintió y finalmente creo que le hizo una toma bastante dura al Mono Gatica y parece ser que lo dejó Rengo.